Con papá, con las cámaras y en el radio Con los correos preferidos aquí desde Inglaterra, California Saludos a la pasadita, con mis compas Los de la Mata Así es más o menos como dicen Cierra de Validaguato, aquí te vengo a cantar Una de puros valientes, de uno de ellos voy a hablar El nacido allá en La Palma Llamado al Pedro Beltrán, llamado al Pedro Beltrán Desde que estaba muy niño, él empezó a trabajar Haciendo pacas de Aquino, con Arturo su carnal Trabajaba con su hermano Su vida empezó a cambiar, su vida empezó a cambiar El día 12 de enero, que fecha tan especial Es el día de su cumpleaños, con todos más festejar En el rancho Villancio La Habana va a retomar, La Habana va a retomar O aquí lo era, lo es y será Profugo de la justicia, el señor de la montaña También jefe de la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos Alegre y enamorado, así lo vea, lo es y será El solazo del cielo, el lúdico lo protege Aunque haya frío y calor Culiacán es caluroso, maíz es más peligroso Hay protección y atención Lo respalda un coronel, es militar por su grado Su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel, capitán es general No ha podido retirarlo Se arrancaron los caballos Sánchez de esta ya de fresno Un hombre estaba apostando varias vacas de dinero El papel americano, decía el obtero lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para tirar una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Pa' que nivele la lancha A todos daba revancha, para mandarse los gallos A todos se defendía haciendo el jugar al azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas, juro darle a la familia A todo el Chapo Barrián Hasta aquí nada más